Hello my friends, good morning, sean bienvenidos a una nueva clase virtual, hoy día va a ser un video cortito nada más mis amigos, pero si por favor veanlo de principio a fin, ok, versículo para esta unidad, está en Isaiah chapter 9 verse 6, it says, For a child is born to us, a zone is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, ok, empecemos, y hoy día vamos a empezar con un tema super super chévere que se llama At the Beach, y que significa At the Beach, significa en la playa mis amigos, y es que hoy día vamos a aprender algunas nuevas palabras, justamente de cositas, de bastante vocabulario, de cosas que encontramos At the Beach, en la playa, veamos por favor, empezamos, chicos, presten mucha atención a las palabras, vamos a ver the pronunciation, la pronunciación, and the meaning, el significado de cada una de estas palabras, ok, atentos, listen to the pronunciation, and learn the meaning, let's go, sun, 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 Sun es esa estrella gigante grandota que vemos en el cielo que nos da la luz del día, exacto, el sol, burger, 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 burger es, son dos tapitas de pan y con carnecita al medio, le echamos cremitas, exacto, la hamburguesa, la hamburguesa, Fries, 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 ajá, a veces las hamburguesas vienen con fries adentro, eso, claro, te imaginas comiendo, uff, ni hablemos, chicos, claro, son las papitas cuando están fritas, se llaman fries, ¿Qué son los sunglasses? Son lentes, ah, para ver bien, teacher, ¿verdad? No, los sunglasses son oscuritos, son negritos para que la luz del sol no te encandile o que te pueda permitir ver o que puedas ver bajo la luz solar, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Lentes de sol? Yes, los que llevas a la playa, ¿verdad? Ah, claro, acuérdate que estamos en el tema de at the beach, en la playa, ¿ok? Recuérdalo. Swimsuit, 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 swimsuit. ¿Qué es eso? Es la ropa que se utiliza para dormir, no, para salir, no, la ropa que tú utilizas cuando te vas a meter a la piscina o a la playa, eso se llama swimsuit. Shorts, 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 son como unos pantalones pero cortitos cuando hace sol o cuando nosotros queremos meterlos a la piscina o a la playa, ¿ok? Son shorts, towel, 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 ¿ok? ¿Pero qué significa towel, teacher? Imagínate que tú entras a la piscina o a la playa y después sales y te quedas todo mojadito así normal, ¿ok? Ah, te secas con una towel. Ah, teacher, entonces towel significa toa. Sí, eso significa. Very good. Shell, shell, shell. Shell, ¿ok? Los shell, ¿qué significa shell? Los shells son pequeños como caparazones o pequeñas conchitas que se encuentran en el mar. ¿Cómo se llaman? Shells, ¿ok? Eso es en plural, shells. Ocean, ocean, ocean. Ocean, ocean, ocean. ¿Y cuál es el significado de ocean? Es un gran cuerpo de agua, o sea, es el océano, es el mar, ¿verdad? Ocean. ¿Alguna vez tú has entrado al ocean? Yes or no. Queda una última palabra, vamos a verla. Sand, sand, sand. Sand, sand. ¿Pero qué significa esa palabra? Cuando tú vas a la playa, siempre en la playa, caminas encima de sand y después tocas el mar con tus piececitos. Ajá. Pero es como un polvito, como una tierra. No es tierra, sino es un polvito especial. ¿Cómo se llama? Are, ah, la arena se llama sand. Very good. Muy bien, chicos, muy bien. Yo creo que aquí vamos a parar. Yo creo que es suficiente. Estamos haciendo los videos cortitos. Recién estamos pasando los cinco minutos y lo estamos haciendo cortitos para que lo puedan ver más de una vez a la semana. ¿Ok, mis amigos? Un abrazo gigante. Dios me lo bendiga muchísimo. Y ya nos vemos las, bueno, no las siguientes semanas, sino en la clase de Zoom. Bye, bye, my friends. Bye, bye.